Como puedes ver, aquí estoy escuchando música en Spotify, pero cuando yo salgo, mira qué es lo que aparece por la parte superior, aparece la isla dinámica. E incluso si yo hago tap en esta parte, te aparece todo el notch, la isla dinámica en tu teléfono de Xiaomi. Como tú puedes ver, estoy en un Redmi Note y está funcionando perfectamente. Lo deslizo y desaparece. ¿Quieres tener tú también la isla dinámica? Pues no te voy a esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Y lo que vamos a hacer ahora es lo que dijimos al inicio. Vamos a poner la isla dinámica aquí en nuestros teléfonos de Xiaomi. Para este ejemplo voy a utilizar el Redmi Note 11 Pro versión 4G para que puedan ver que se puede hacer tanto con la gama alta como con la gama media sin ningún problema. Incluso con la gama baja, pero por aquí van a venir algunas preguntas como, Fer Zavala consume mucha energía, se baja mi teléfono, la batería bastante rápido, etc. Chicos, consume energía como cualquier aplicación. E incluso con sus teléfonos, con la pantalla prendida, consume mucho más energía y a pesar de eso siguen prendiendo la pantalla para jugar. Y los juegos consumen mucho más energía, pero siguen jugando y chateando. Y por cierto, las apps de chat como WhatsApp, Telegram, etc. consumen incluso más energía que esta aplicación. Así que no se preocupen, va a consumir energía, pero no tanta como otras aplicaciones que ustedes tienen instaladas o como cuando escuchan música con el parlante. El parlante o el speaker o el altavoz consume mucho más energía que esta aplicación. Así que dicho esto, vamos directo al tutorial. Lo que van a tener que hacer es descargar una aplicación que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Van a ir y les va a aparecer algo como Dynamic Spot versión 7.1 aquí en la parte de atrás y solamente lo van a tener que hacer tap en descargar. En el caso mío yo ya lo descargué, le voy a dar tap en volver a descargar para que puedan ver que lo voy a hacer juntamente con ustedes. El archivo ya se descargó, son solamente 6.78 y lo voy a instalar directamente. Aquí está instalando. Muy bien, se instala bastante rápido y no se preocupen si es virus porque recuerden que los teléfonos de Xiaomi tienen protección con los antivirus Avast. Así que siempre pasan por ahí y aquí nos dice que pasó las pruebas de seguridad. Así que rápidamente le voy a hacer tap en abrir y esta es la aplicación. Lleva por nombre Dynamic Spot. Así que antes de ir aquí a las configuraciones vamos a tener que hacer algo bastante interesante y es otorgarle algunos permisos. Así que vamos a buscar la aplicación que es esta de por aquí. Dynamic Spot nos aparece una D. Lo que vamos a hacer es mantenerla presionada y vamos a otorgarle algunos permisos. Aquí donde dice permisos de la aplicación le vamos a otorgar permisos sobre todo de notificaciones. Así que tap por aquí, permisos de notificaciones otorgadas. Y por aquí donde dice otros permisos vamos a ir a darle todos los permisos. Modificar el sistema, permitir, permitir, permitir y por aquí permitir. Vamos a permitirlo todo. Y ahora sí salimos, salimos. Y por aquí quizás nos va a aparecer un error pero ya lo vamos a solucionar. Así que sigan el tutorial paso a paso si es que quieren tener la isla dinámica de los teléfonos de Apple en su Xiaomi. Le damos tapa en siguiente y aquí nos va a pedir tres permisos. El primero es seleccionar en qué aplicaciones queremos que lea las notificaciones. Para este ejemplo yo voy a utilizar, vamos a ver por aquí, vamos al último para permitir por ejemplo Whatsapp. Vamos a permitir también Telegram y vamos a permitir Spotify. Aquí en Spotify le damos en permitir. Listo, ya está, salimos, vamos hacia atrás y ahora vamos a esta opción que siempre da un poquito de problema. Sin embargo si siguen estos pasos les va a aparecer bien. Aquí vamos a buscar la opción que dice Dynamic Spot y le vamos a dar tap en permitir. Sin embargo nos aparece esto como configuración restringida. ¿Qué tengo que hacer Fersabala? ¿Tengo que desinstalar seguridad? ¿Esta aplicación es virus? No, no se preocupen. Van a tener que hacer lo siguiente. Miren bien, salimos por un momento de esta aplicación y lo vamos a mantener presionada. Así que vamos a donde dice Info de la aplicación y aquí vamos a activar algo bastante interesante. Ustedes vieron, deslizamos hacia arriba y nos va a aparecer una opción que dice Permitir ajustes restringidos. Así que deslizamos todo, 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 todo en Info de la aplicación y le damos tap por aquí. Ahora sí salimos y vamos a ingresar nuevamente. Ahora sí vamos a la segunda opción. Ingresamos y ahora sí vamos a permitir la opción que dice Dynamic Spot y le damos en Permitir. Y ustedes pueden ver, se hizo la magia, ahora ya podemos darle los permisos. Ahora sí le vamos a hacer tap donde dice Soy consciente de los posibles riesgos. Tap por aquí, tap. Y ahora sí le doy tap donde dice en Aceptar. Aquí está. Muy bien, ya pasamos la segunda prueba y ahora sí la tercera. También tenemos que ponerle sin restricciones. Y de esa manera, no aparece aún, no se preocupen, ingresamos nuevamente, le damos tap en Siguiente. Y por aquí donde dice Apps Descargadas vamos a poner el Dynamic Spot activado. Ahí está. Nuevamente nos sale esto. Activamos esta opción donde dice Soy consciente. Y finalmente aquí en Aceptar le vamos a hacer tap. 3, 2, 1 y listo. Aceptar y listo. Ya tenemos las tres opciones listas. Y no se preocupen que aquí nos da una declaración de protección de datos, así que no se van a vender sus datos personales. Le damos tap en Hecho. Y aquí está ya activo las opciones de notificaciones. Esta es la manera como configurar rápidamente. Ahora sí podemos modificar, por ejemplo, algo bastante importante. Es la posición. Vamos a ir aquí a donde dice Posición. Y así es como nos aparece. Ustedes pueden ver, está bastante bonito, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos configurar cómo es que queremos que nos aparezca la Dynamic Island. Así que nosotros podemos modificarlo. Aquí está el tamaño. Creo que en el tamaño lo podemos mover un poquito. Lo voy a bajar un poco. Creo que ahí está suficientemente bien, ¿verdad? A ver, vamos a subirlo un poquito más. Creo que por ahí está bastante bonito. Y aquí también lo podemos modificar un poco para que no sea tan ancho. Creo que allí está suficientemente bien. Lo voy a bajar un poco. Ahí está. Creo que ahí está bien, chicos. Ustedes lo pueden ir modificando para que se vea bonito en su teléfono. Así que no se preocupen. Si quieren un poco más ancho, lo pueden poner un poco más ancho. Si quieren un poco más alto, ustedes lo pueden modificar. Creo que ahí está suficientemente bien. Y ahora vamos a la parte de abajo donde dice redondeo de la notificación expandida. Aquí también lo podemos modificar un poco. Creo que estas configuraciones les va a ayudar. Aquí donde dice 36 para que se vea bastante bien en el caso de ustedes. Muy bien. Eso sería todo. Ahora le damos tab donde dice aceptar. Y están las modificaciones. Muy bien. Ahora sí vamos a salir, chicos. Y vamos a esperar que nos manden un WhatsApp. Pero, por ejemplo, podemos abrir aquí el Spotify. Y cuando abrimos el Spotify, chicos, ahí ustedes pueden ver. Vamos aquí a una canción. Lo abrimos. Y cuando salimos, aquí ya nos aparece. Quizás el fondo está oscuro y es por eso que no nos deja ver. Vamos a cambiar el fondo de pantalla. Y aquí ustedes pueden ver que abriendo el Spotify ya cambié el fondo de pantalla. Sí, solamente abriendo el Spotify aquí en la canción ya se está reproduciendo. Pero cuando yo salgo, miren qué es lo que pasa. Me aparece el Spotify. Y cuando yo hago tap aquí en Spotify, miren. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Está funcionando perfectamente. Incluso lo puedo deslizar también y aparece así. Y aquí nos va a enviar el WhatsApp. Y ustedes pueden ver que nos sale dos opciones. Nos sale el redondito aquí al costado. Y también nos sale el mensaje de la notificación por acá. Lo que tenemos que hacer para corregirlo es lo siguiente. Vamos a mantener presionado nuestra info de WhatsApp. Y vamos a ir a donde dice Info de la aplicación. Una vez que estamos aquí, vamos a ir a la opción donde dice Notificaciones. Y vamos a desactivar la opción que dice Permitir notificaciones flotantes. Una vez que desactivamos esta opción, ya no nos va a aparecer. Así que vamos por aquí a enviarnos una vez más un WhatsApp. Y por aquí nos envían el WhatsApp. Ustedes pueden ver. Y solamente nos aparece el redondito al costado. Ustedes vieron, ya no nos aparece el WhatsApp de la versión de MIUI. Ahora, una última opción que pueden hacer dentro de configuraciones es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ir aquí a General. Por aquí estamos. Y vamos a activar estas dos opciones. La que dice Mostrar en la pantalla de bloqueo. Eso significa que también se va a permitir mostrar en la pantalla de bloqueo. Y también ocultar la ventana emergente cuando el panel de notificaciones está visible. Esto es muy importante, chicos. ¿Para qué? Cuando nosotros activamos esto de aquí es algo bastante interesante. Miren. Aquí tenemos, por ejemplo, la isla dinámica. Y cuando nosotros deslizamos el panel de notificaciones, la isla dinámica se oculta. Pero cuando salimos, la isla dinámica nuevamente aparece. Y también lo activamos en el panel de la pantalla de bloqueo. Eso significa que aquí también está funcionando. Está funcionando bastante bien, bastante bonito, como ustedes vieron. Así que solamente tienen que hacer esas configuraciones. Y ahí les va a aparecer cuando le envíen un WhatsApp. Cuando le envíen un Telegram. O en las aplicaciones que ustedes elijan. Fersabala, yo no elegí todas las aplicaciones al inicio. Y ahora sí quiero elegirlas. Las puedes modificar. Miren, ahí me llegó un nuevo WhatsApp. Solo me aparece al costadito. Y por aquí también la notificación. Y no interrumpe absolutamente nada. Si quieren agregar más aplicaciones, es bastante sencillo. Ingresan aquí a la aplicación, van al panel principal. Y aquí en notificaciones, ustedes pueden ingresar y seleccionar las aplicaciones que se olvidaron. Aquí donde dice aplicaciones, ustedes van. Y aquí pueden agregar incluso más aplicaciones una vez que se decidan. Y muy bien, eso ha sido todo. Ahora tienen una isla dinámica 100% funcional en sus teléfonos de Xiaomi. Aquí por ejemplo, estoy escuchando la música. Salgo y me aparece la isla dinámica. Genial, ¿verdad? Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete con el botoncito de aquí debajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fersa Mala. Chao, chao.